El Evangelio según San Juan capítulo 14 versículos 15 a 21 En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Si me aman, ustedes guardarán mis mandamientos y yo le pediré al Padre que les dé otro paráclito que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la Verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo ve ni lo conoce Ustedes en cambio lo conocen porque mora con ustedes y está con ustedes No los dejaré huérfanos, volveré a ustedes Dentro de poco el mundo no me verá Pero ustedes me verán y vivirán porque yo sigo viviendo Entonces sabrán que yo estoy en mi Padre Ustedes en mí y yo en ustedes El que acepta mis mandamientos y los guarda Ese me ama Y el que me ama será amado por mi Padre Y yo también lo amaré Y me manifestaré a él Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Este domingo Podemos entenderlo muy bien en su Evangelio Porque en Colombia sobre todo se celebra hoy el Día de las Madres Y cuando Jesús dice yo no los dejaré huérfanos Entendemos bien Porque qué duro es cuando se está huérfano de madre o de padre Qué duro es tener la orfandad O sea, alguien que me engendró Pero que no se interesa por mí Que no me ama, que no me quiere Que realmente pues ya no le importo Pero Jesús nos dice lo contrario Yo sí nunca los dejaré Yo voy al Padre Pero estaré con ustedes Ustedes pueden estar seguros y firmes De que mi amor sigue viviente con ustedes De que ustedes jamás perderán mi amor Así estés tú No sé, en ateísmo o en pecado O estés en un camino de crecimiento en la fe Dios te ama por igual Cristo está conmigo por igual Pero buscando sí de que seas mejor De que seas más feliz De que llegues a una plenitud mayor en tu existencia Que no vayas a desmayar en tu existencia Sí, es verdad Así como una madre ama a su hijo Dios en Jesucristo te ama a ti Y nos ama a todos Y quiere llevarnos siempre Por los caminos auténticos del recto vivir Queremos agradecer hoy a Jorge Hernán Guzmán Y Alba Cecilia Giraldo Quienes desde su finca de Lois Por la cabaña Nos permiten en esta semana Estar dando para ustedes En diferentes tomas El mensaje de cada día El Señor Que siempre nos cuida Con ese corazón de padre y madre Siempre les acompaña En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén